Muy contenta de poder estrenar también esta sala. Ya sé que había un concierto antes, pero ser segunda en esta temporada y tener el privilegio de estar acá en esta sala tan bonita, bueno, un honor y bueno, extrañaremos el aula magna porque fue un ícono de la universidad que nos vio nacer como artistas y bueno, aquí nacerán nuevos artistas también. Yo los invito a todos a que conozcan las actividades que tiene la Católica en esta temporada, que tiene realmente una agenda de actividades maravillosa y que no se la pueden perder porque cada actividad está hecha con mucho cariño para cada uno de ustedes. Entonces, tienen que venir, conocer la sala que está preciosa y bueno, disfrutar también de las oportunidades que nos da la universidad también para proyectar a los artistas y entregar ese cariño al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!